Estamos aquí en otro evento más de Chicle donde se juntó música, graffiti, pintura, street art y arte objeto. Vamos a preguntarles a los chavos para ver que nos cuenten un poco de este rollo. Graffiti es obviamente spray paint, pintura en spray y piezas, bombs y cosas así. Y el street art ya es más como stickers, stencils, cosas así. Se puede definir que es una de las grandes etapas del street art porque no nada más se define el street pop art sobre los colores. Hay varios géneros como el Dark Street o Wild Dimension, por decirlo ahí, hay varios. Pues más que como que arte para mí es un espacio. Hay espacio que no todas tienen y que pocas conocen. Me contaron por ahí que tú grafiteas así, graffiti, grafite y no destruir a mí. No busco así destruir por ejemplo las fachadas o las demás casas, sino veo donde no perjudique. Por ejemplo, lugares abandonados y lugares donde igual no me vayan a borrar rápido y ahí es donde yo me aplico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Realmente no somos vandálicos ni nada, pero si somos artistas o queremos expresar algún movimiento o algo. Todo el mundo pega por un lado y todo el mundo hace graffiti por otro lado. Y es como ahorita se hizo esa fusión y como que realmente sí valió la pena y sí funcionó. Yo creo que todo lo que es pintura, arte, diseño, música, son esenciales para que los jóvenes no se crezcan y puedan expresarse. Me gusta mucho venir a ver los dibujos, todos los grafites, se pone muy chido la verdad. No, pues estamos aquí para demostrar al mundo que tenemos que expresar lo que sentimos y yo estos días me he sentido como que dentro de una caja. Y quiero expresar realmente que estoy en una caja, el mundo es como una caja. ¡Hola Chicra TV! ¡Hola Chicra TV! ¿Cómo estás? ¡Hola Chicra TV! ¿Cómo estás? ¡Hola Chicra TV!